¿Qué es el acto de la Provincia de la Matanza? Gracias a Buenos Aires, Daniel Scioli, autoridades del Ejecutivo Provincial, también autoridades de la Universidad de la Matanza y del municipio local. Es un día muy importante, uno de los últimos días antes de finalizar este año, que hayamos logrado concretar uno de los objetivos de nuestra gestión, que es avanzar en la descentralización, es decir, fortalecer desde lo local las posibilidades de tener cada día más éxito en la lucha contra el delito. Veo a sus familiares y amigos, saben el esfuerzo que han recorrido a lo largo de todos estos meses para llegar a este día, más de 1.500 inscriptos muestra que estábamos en el camino correcto. Y también, como ha sido una de mis primeras actividades esta mañana, en la ciudad de La Plata, seguir cerrando calabozos que estaban funcionando en comisarías con traslados a unidades dignas, como el caso de la novena alcaldía que hemos inaugurado, desde la vuelta de la democracia, el nivel más bajo detenidos en los calabozos, llegó a haber más de 8.000, hoy no superan los 600. Cuando la ciudadanía le confía un uniforme y un arma, les hace asumir grandes responsabilidades. Como lo han demostrado en las últimas horas, cuando algunos individuos querían alterar el orden, generar una sensación, una situación de mantener en vilo, de caos, y fue la idoneidad, la experiencia de nuestra policía que pudo controlar la situación. Y esta es la policía que yo quiero en estos nuevos tiempos. La seguridad la mejoramos entre todos, con nuestra policía, con la justicia, llamando al 911 y de cada uno de los sectores de la comunidad. Muchas gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, un informe de Verónica Lázaro para Canal 32.